Música Como ya bien conocemos, Venezuela primero tiene grandes sales ya, la sal de araya es importantísima aquí en Venezuela, pero también tenemos otras a nivel mundial, en donde lo primero que se capta es la mineralidad y obviamente lo yodado que esté la sal. En base a eso tenemos diferentes cocciones y diferentes maneras de preparar nuestros productos como cocineros, te lo digo, y ponerlas en el plato. Es muy interesante ver como cada característica de cada sal aporta o desvirtúa al producto en sí. De esta manera siempre vamos a ver cuáles son sus mayores expresiones y hoy lo vimos con siete catas diferentes de sales de todas partes del mundo, tanto sal de Marruecos como sal de Bretaña, como sal de Hawái, como sal de muchas partes. Y el terroir es fundamental para respetar y alimentar el producto que tenemos en el país. Música